¿Lo visteis, no? Sí. Te hagas y yo cubro, ¿vale? Vamos a ver Icrash, venga. Todos para Icrash. Joder, es una putada que haya que activar las nubes para poder verlos. Es que si no, no ves el humo. ¿No lo ves? No, el humo lo ves con las nubes activadas. Entonces, si no ves el humo, más jodido. Joder, en medio del descampado. No veo un sitio más... ... E4, M4, M4, M4. Ah, no, no, no. A pieza, tío, el M4. No, no, no salen aquí. Salen en los coches, me dijeron. ... 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 Que igual, el cuchillo de la bota Tío, me lo acabo de poner en la bota Tío, de la bota Si, tío, mira, lo voy a poner en la mano El 6 Lo puse, mira El cuchillo de la bota Ah, lo puedes llevar en la bota Si, en unos tipos De botas solo No puedo coger el cargador, tío A ver si lo puedo pillar yo, es que no sé si me apareció Si, si, la tienes en el pie La tengo en el pie Nada, el cargador ese está bugueado ¿Nos vamos de aquí? En el lado derecho, si 5 Dirección este, para allí La putada de la máscara es que queda un poco mal, tío Porque es horrible A mí es que no me gusta el skin del fulano este Si no, nunca la lleva Yo prefiero ir solo con las gafas de sol Pero es que el careto de este tío Me parece horrible Entonces hay que camuflarlo Mua, voy a camuflarlo Voy a llevar en la mano que es el Si de un casual alguien ve una piedra me lo dice para afilar el cuchillo a ver si se puede afilar Oye una cosa es verdad que cuando se les tartea puedes morir Si tío yo me muerto tres veces y dos de ellas full equip Pues sería bueno saber cuando se restartea Tenía que poner canario en el mensaje de quedan cinco minutos para el restart Y entonces ya lo sabemos Hostia que estaba grabando